Hola, yo soy EFAC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que soy muy emocionado con la idea de los dos nuevos canales por ahora. Les dejo aquí en la descripción del video, además de lo del concurso de la Raspberry, les dejo los links a los canales. En estos momentos no tienen todavía video. Les pido algo como favor, ya, los que puedan y quieran ver estos contenidos, tanto el de Airsoft como el de Freaky, me ayuden con la suscripción al canal, pues necesito mínimo 100 para poder tener el nombre personalizado del canal. Entonces, aquí están los links para los que quieran ver esos contenidos que voy a colocar allí. Como les había dicho, quiero hacer un canal. El canal se llama Weekend Warrior, que es de Airsoft. Para los que no lo saben todavía, pues yo practico un deporte que se llama Airsoft. Airsoft, es parecido al paintball, pero diferente. Es decir, no nos lanzamos pelotas o bolas de pintura, llenas de pintura, sino que son balines de plástico. Bueno, siempre me olvido tener uno a la mano para mostrarles. Son balines de plástico de 6 milímetros de diámetro y las réplicas son réplicas que parecen reales. Como por ejemplo, esta réplica, y ojo, es una réplica. Esto no es un arma real. Esto es una réplica de una MP5, ¿ya? Y como verán, parece un arma real, pero no lo es. Es un arma que lanza balines de plástico. El peso y el feeling es como el de un arma real, pero no es un arma real. Es una réplica de neumática que lanza balines de plástico. Y pues, yo ya les he mostrado. Yo tengo varias réplicas y igual a mí me gusta también coleccionar. Y durante el tiempo que estuve practicando Airsoft, aprendí bastante sobre la mecánica, tanto de las réplicas neumáticas de gas, como las de resorte de cerrojo y las eléctricas. Entonces, ese conocimiento técnico lo quiero transmitir. Y además también quiero pasar a algunos de mis gameplays en este juego. No tengo ahora, o sea, gameplays actuales no tengo. Me toca grabar los nuevos. Ya estoy en proceso de conseguir una Contour Camp o una GoPro para hacer la grabación de los gameplays. Y esto por la parte del Airsoft. Más adelante les voy a contar más. Y pues, los que se quieran enterar, suscríbanse al canal nuevo. Y pues, si no, tranquilo, déjenlo pasar. No hay ningún problema. Solamente es por si les interesa este contenido. Y el otro canal se llama EFOX el Gordo Friki. Y lo quiero colocar más para lo que son mis gustos acerca de la ciencia ficción, series, películas y ese tipo de cosas que tampoco van dentro del canal de EFOX desclasificado. Que es básicamente un canal educativo tecnológico. Econológico, pues más que todo enfocado al software libre y a Linux. Entonces, en este canal de EFOX el Gordo Friki, pues quiero tratar acerca de, digamos, Star Trek. Que es una de mis series favoritas. Star Wars, aunque no soy muy seguidor de Star Wars. Me gusta algo y sé algo del canon. Pero, por ejemplo, en Star Trek, me podría decir que sé mucho más que el promedio en cuanto a canon. También me gustaría Stargate. También es una serie que me gusta mucho. hablar sobre, además de sagas, películas independientes de cine, de ciencia ficción. Interestelar, me parece una película muy interesante. Sobre todo, me gustó mucho la parte de los androides, de los robots. Estos, prácticamente Lars y Sars se convirtieron en mis androides favoritos desplazando a data. Y a la memoria, perdón, a la inteligencia artificial de Howl en Odisea 2001. Entonces, estos temas son los que quiero tratar en EFOX el Gordo Friki. También les pido colaboración. Si quieren ver este tipo de contenidos, pues se suscriben al canal. Aquí abajo están los dos. El de Weekend Warrior y el de EFOX el Gordo Friki. También les quería mostrar lo que les había visto ayer. Este es un mini-me. Parezco con los ojos saltones. Un poquito, pero pues, ahí está. Lo más parecido a mí. Lo estaba pintando ahorita para mostrárselo a ustedes antes de hacer el video. Y no es más, acuérdense del concurso de la RedBerry. Sigan concursando, aquí está abajo el link. Recuerden que al hacer clic en los dos videos genera más participación, tienen más oportunidades. Recuerden también lo que les acabo de decir. Si me quieren colaborar para llegar a los 100 suscriptores en cada uno de los canales. Les agradecería mucho para poder tener nombre personalizado. Porque cuando se crea el canal nuevo, se tiene un nombre con un hash largo. Y hasta no llegar a los 100 suscriptores, no puedo tener un nombre personalizado. Pues para que la gente tenga memotecnia del canal. Entonces, les agradecería a los que quieran. Obviamente, los que quieran recibir alerta cuando suba videos con los contenidos. Ya sea de Airsoft o ya sea de... De... EFoxel Gordo Freaky. Suscríbanse a uno o a los dos canales que están abajo en la descripción. También los voy a agregar a la participación de la Raspberry. Pues para que lo hagan también por allí, si quieren. Entonces... No es más. Me despido de ustedes. Yo soy EFox Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Ah, y mañana sale el curso de Linux, ¿no? No se lo pierdan mañana en la noche. Bye.